hola chicos y chicas como están el día de hoy les traigo un vídeo que les va a ser de mucha utilidad esto miren esto se llama un disco duro pero bueno no es un disco duro con convencional no el tradicional que siempre hemos utilizado este es más veloz de la marca que se llama adata no sería como la marca no y aquí vienen los gigas 240 un ordenador tenía en un principio cuando llegaban los 21 hace unos años venían por 40 40 gigabytes como mínimo así que hace como que 20 años 20 y ahorita cualquier ordenador ya trae una una tera no pero esto solamente traen 22 40 bueno eso también viene por cuestión de costos porque este 240 aquí está el precio me costó 750 aquí está 750 mexicanos serían haga de cuenta 150 mil pesos colombianos serían como 40 dólares haga de cuenta están entre 40 a 50 dólares y entonces estos son internos porque también hay externos yo no necesitaba externo porque el externo es haga cuenta como si fuera una especie de usb lo que tienen esto es que estos son muy veloces el transporte de información y de datos es muy rápido y eso es lo conveniente no ahora los voy a abrir les voy a explicar lo siguiente vale bueno yo no sé cómo se abrirá esto yo me imagino que por acá puntos de referencia de acá sí este no está con absolutamente nada para que vean quiero que entiendan algo porque esto lo está buscando mucha gente yo sé que le voy a servir en algo es esto ustedes miran un disco duro convencional es una panela enorme no tengo una hora para mostrarles pero si les quiero mostrar las entradas esta es la entrada creo que la alimentación de energía y estos son los datos o al revés pero miren lo delgadita lo liviana y la capacidad que tiene para aguantar golpes no es para estarla golpeando pero va por dentro no porque esa es la interna la externa se usa como tipo usb lo que pasa es que las velocidades las transferencias de datos son muy veloces y eso es lo importante porque porque en esta voy a instalar el sistema operativo cuando instale el sistema operativo la velocidad va a cambiar brutalmente de una manera impresionante eso es lo que dicen no revivir peces viejas con una cosita de estas es es la mejor opción que uno puede tener porque es como si no le pusiera más más gigahertz de procesador uno diría no no tiene nada que ver con la transferencia de datos al procesamiento son cosas tan diferentes pero yo les garantizo que la velocidad en ejecución de programas y guardar y pasar archivos y carpetas de un lado para otro e incluso abrir el propio sistema operativo hace una diferencia notable impresionante entonces le voy a mostrar algo me voy a hacer se puede visualizar yo en esta ocasión tengo los cables por fuera este que está acá no sé si lo pueden apreciar es que se ve muy oscuro y este otro sí sí se aprecia se alcanzó a apreciar ahí bien si bien esos colores y este es otro si bien como viene entonces el pequeñito creo que es el pequeñito el pequeñito es el que se considera el satano y el sata ese tipo de conexión interna es la conexión tipo sata los discos duros antiguos hay unos que son viejitos que ya pues el ejemplo básico es decir que por ejemplo se parecen mucho a lo que es el cable vga de los ordenadores los monitores pero estos son otro tipo de sistemas ya es el sata el sata es el pequeñito y el otro es como el de la alimentación no sé cómo se llama la verdad pero bueno se conectan se le instalan sistema operativo los tiempos de carga mejoran de una manera impresionante es que eso es que eso es lo que hay que tener en cuenta y ya un disco duro convencional uno más o menos decide cuánto cuánto desea invertir en esto porque hay unos más baratos hay unos muy económicos pero las llegas son muy poquitas entonces uno dice bueno que para simplemente es instalar el sistema operativo no es mejor invertir un poquito más y utilizar el mismo disco para instalar el sistema operativo y para dejarlo para almacenamiento de archivos o instalar software para que los programas abran así eso sea veloz es que el ideal de esto es la velocidad vamos a ver en qué queda listo entonces así quedamos jejeje Gracias.